Región Ica, los bravazos de Radio Nuevo Lurén y gigante deportivo Marrufo. Atención Marrufo, listo. Luis Seminario mirando en estos momentos su reloj. Pitazo el árbitro. Arrancan los primeros 45 minutos del partido. Entre el Sport Loreto, equipo local, y el Sport Victoria. Un hermoso escenario deportivo. Peleando la pelota. Ahora le juegan a la espalda de Lobera. Atención Lobera, corre Lobera con Gino Ríos. Cuidado la pelota. Se arrastró acá. Vuelta y pez. Sigue y Ríos no le hagas nada. Ríos lo engancha, lo dibuja nuevamente. Le hace de todo. Cuidado el gol. Gol. Le dejó el reto. Gran jugada del vino Ríos. Hizo lo que quiso. Con Marcos Lobera. Lo llevó como quiso. Sacó la pelota. Ese balón se fue al fondo de las redes. Venía jugando mal Lobera. No pudo con este muchacho Gino Ríos. Y viene el primero del equipo Loretano. Y viene el primero el Sport Loreto. Cuando todo estaba parejo. Ahí lleva Núñez. Para el equipo el Sport Loreto por izquierda. Ahí está justamente Gino Ríos. Bueno el pase de Gino Ríos que está haciendo todo el partido. Cuidado de media distancia. ¡Gol! ¡Gol! De el Sport Loreto. El argentino Lionel Agralá. Con el segundo. No agarró. No agarró. Bien Diego Guamán. Dejó pagando la pelota. Y estuvo muy atento el argentino Lionel Agralá. Para mandarla al fondo de las redes. Gol del Sport Loreto. Gol de Lionel Agralá. Gol de los grabazos de radio. No gol en 106.5. Transmitiendo en vivo y en directo. Desde el estadio de Pucalpa. Atención Marrufo. Parece que ha salido. Ha salido justamente. Marco Lobera. Imagino que el profesor Vidal. No ha metido un café cargado. Salió Lobera. Y vamos a ver. Inglés hoy hace el Tampuyema. Marcador derecho Carlos Carazas. Comenzó el partido Marrufo. ¿Qué tal me copia ahora? ¿Qué tal me copia? Juega con Alberto Vela. Juega atrás para Rivas. Adelantó su niña Victoria. Este juega con Carlos Carazas. Acá está Carlos Carazas. Atención engancha Carazas. Se va metiendo. Sí Carazas. Toca, toca, toca. Se va metiendo Carazas. Y esa pelota. Acá anunciando una falta. Tiro libre, tiro libre. Peligroso sobre el arco. El Sport Loreto. Loretto, tarjeta María para Lian Donaire. Yacer Tapuima. Se iba con todo. Atención, esta es una jugada de peligro. Industrias, cromopar. Fabricamos morielos por oficinas. Sí, colegio. Adelante Marrufo. Muy bien, correctamente. A tiro libre. Peligroso. La pelota la tiene Carlos Carazas. Cuidado. A tiro libre, directo. Tiro libre, directo. Puede estar el descuento acá del equipo victoriano. Acuada peligrosa. Acuada peligrosísima. Vamos a ver si el Diablo Carazas la manda. Estamos jugando con el viento en contra. Vamos a ver si lanza Carlos Carazas. Atención. Replegado el golero. El Sport Loreto. Vamos a ver Carazas va a lanzar. Tiro. Gol. Gol. El Diablo. Gol. Gol del Diablo. Carlos Carazas. Carlos Carazas. Carlos Carazas. Goliqueño. Gol victoriano. Gol del Sport Victoria de Ica. Decíamos que Victoria estaba jugando mejor. Estaba quedándose el Sport Loreto. Y viene el descuento. Goliqueño. Gol de los bravazos de Radio Nuevo Lule 106.5. Gol victoriano. Gol de Ica. 2 a 1. Se pone el marcador. Estragos por la franca derecha. La mete nuevamente arriba. Le va a quedar la vela. Le va a quedar la vela. Le va a quedar la vela. La saca con toda. Ligando nadie. Le quedó a Carazas. Atención. Acá Carazas se la sacan al guacho. Agdala tuvo que bajar para quitarse al guacho. Defendiendo y atacando el argentino. Y la pelota. Atención. El argentino buscando a Carazas. Y acá hay roja para los dos jugadores. Para Carlos Carazas y para Leonel Agdala. Pierde más victoria con esto. Pierde más victoria porque Carazas había cerrado bien por derecha. Repito. Había cerrado bien por derecha. Y Agdala buscándolo a Carlos Carazas. Buscándolo a Carlos Carazas. El entrenador el día de hoy no se lo va a perdonar a la gente de Loretana. Ha sacado al mejor que tenía en el medio campo el Sport Loretto. Gino Ríos. Oye imbécil. Como dice criadamente. La cagó. El vuelo se va. Victoria. Esa pelota. Balón parado. Vamos a ver. Vamos Diego Guamán. Liandonelle va a lanzar. Tiró. Guamán. Guamán la sacó del ángulo. Y esa pelota se colaba al fondo. Pero Guamán la sacó. La sacó al córner. 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 Bien la sacada. Ha quedado sentido Diego Guamán. Centro. Cuidado. Cuidado. Cabezazo. Al arquero. La revienta. Cayó el quispe. Moza en la pelota. Buena atacada también nuevamente. De Diego. Ataca a Victoria. Atención puede ser. Puede ser el empate con Saúl. Puede ser el empate con Saúl. Puede ser el empate. Engacha a Saúl. Engacha a Saúl. Tiró. ¡Oh! Esa pelota. La sacó el arquero. Se salvó el arquero. Acá pelota. De arriba. Se desató la lluvia. Fuerte llueve en Pucalpa Marrufo. Pero este córner va para la victoria. Va a sacar ya a Serra Puyima. Cabezazo. La saca Becker pura y nuevamente. Ahora en contra. Se ve en contra el equipo loretano. Con lluvia se juega. Torrencial lluvia. En el estadio Pucalpa. Acá cualquier... Que sea guerra. Cuidado, cuidado, cuidado. Con niñe. La pelota la va sacando nuevamente. Oscar puede esto también. Esto también puede beneficiar al equipo uqueño. Basilio mete en centro. El arquero no puede agarrar la tensión. La reviente el equipo loretano. Ahora se ve en contra. Él es por Loreto. Atacan tres. Se defienden tres. Por derecha se va Becker pura. Y mete para la pelota. Corre, corre, corre. Cuidado. Guamán la sacó. La sacó otra vez. Qué héroe Diego Guamán el día de hoy. La pelota para Vela. Corre, Vela, corre, Vela, corre. Y ese balón se va. Buena la pelota que saca el golero Diego Guamán que se agrandó. Se agigantó en el estadio Pucalpino Marrupo. Ok, ha salido Basilio. Ha ingresado Yeltsin Altamirano. Salió un volante y ingresó un delantero. Se la juega el todo por el todo. Vidal es media distancia. El arquero. Agigantado aquí, inconado Diego Guamán. Soca para Tapujima por la banda derecha. Este juega con Vela. Acá le dan a Vela abajo. Y el árbitro cobra. Fautilo libre. Saca rápidamente. Atención. Tapujima. Este abriendo para Guerra Jereda. Lluvia torrencial. Va a ingresar el mudo César Lainez en el medio campuiqueño. Se la juega por el todo, por el todo. Victoria. Angiosa por izquierda. Corre Becker cura. Y se arrastra Becker cura. Y lateral. Lateral a favor. Es por Victoria. Dedica gran partido también de Serapim. Angiosa el día de hoy. Que está haciendo. Este es el Angiosa que queríamos verlo. Ese mismo Serapim. Aparece hoy en Pucalpa. Va a sacar Guerra. Juega Guerra. Atención con Angiosa. Lo marca Becker que no puede con Angiosa. Sigue Angiosa. Juega con Guerra Jereda. La va a pisar Guerra. Acá está Guerra. El árbitro no se deja impactar. La tiene Joel Kisp. Atención. Que también está en cancha del Sport Loreto. Va a jugar hacia atrás. La pelota se le va un poquito a... Ay, bueno. El árbitro dice lateral a favor del Sport Victoria. Dica Marivas. Ahora sí se ha ido con todo. Todo Sport Loreto en cancha. Todo Sport Victoria atacando. Se juega con... Va a ingresar el mudo César Lainez. En el equipo victoriano. Va a atacar Victoria. Mete la pelota al centro. Pasado. Atención. Cabezazo. Y está Castillo. Va a lanzar. Cabezazo. Vela. Gol. 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 Gol, y queño. Gol de Vela. Gol, y queño. Gol de Vela. Gol, 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 gol. Gol victoriano. Gol de Alberto Vela. Lo grita toda Regioguita. Gol de los grabazos de Radio Nuevo Nure. Lo decíamos. Que Victoria estaba jugando mejor. Victoria merecía el empate. Victoria, empata Victoria, gran reacción en el segundo tiempo Anota el empate 12 por Loreto 12 por Victoria Golazo de Alberto Vela Ok, la pelota para Jelzin La tiene, atención Jelzin, puede lanzar Jelzin, tiró, mano Deja con el árbitro, Serafín, tiró El arquero la sacó, el córner, el córner Se sabe un arco de Loreto La agarró bien Serafín Buena la patada de Serafín Bien la atajada del arquero Loretano Que la sacó, la sacó, la sacó al córner Caja municipal de Ica Ahora con su campaña Falta un minuto para vencer, tiempo adicionado En cualquier momento termina, Jelzin la va a pelear Atención, se la va llevando Se revuela, Castillo, cuidado Se mete Romario, bien Joel Bien Joel, cerró bien Joel Cuando se metía Romario Atrás la pelota La tiene Núñez, va a lanzar A la loca La mete acá, saltó Bien Joel Kispe Grande Joel Kispe Gran partido de Joel Kispe El atleta Joel Kispe La mandó al córner Marrufo No nos vamos todavía Atención Esto debe terminar en cualquier momento Vidales le dice que ya terminó el partido Pero no le hacen caso Salta victoria Bien el mundo César Laire la va a votar Al lateral Cuando en el estadio Justo al pino Noticia Termina el encuentro Es por victoria Arranca un valioso punto de visita Después de ir perdiendo 2 a 0 Lo empató 2 a 2 Y casi lo gana Con lluvia torrencial Victoria arranca un valioso empate Yaaay